Tony Costa, nuevo líder de la semana. Nuevo líder de la semana y pues estaremos viendo otra vez a los morados sufrir. En este día, martes veintiocho de junio, pues ya está confirmado quién será el líder de la semana, quién va a tener el privilegio de salvar a alguien y pues los morados otra vez están contra las cuerdas. Amigos y amigas, pues ahora resulta que los morados pese a que tenían todo bajo control, les faltaba solamente una única cosa por hacer para tener todo el juego a su control, pero no la aprovecharon. No la aprovecharon, era ganar la prueba de liderato y no lo consiguieron. Sinceramente, eso le resta mucho al cuarto morado que no ganan estas pruebas y eso pues les ha provocado pues estar siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Ahora con la nueva regla que existe, te la voy a contar un poco por si no la escuchaste. Esta regla consiste en que ahora el público ya no va a votar para sacar a una persona. No, va a votar para que esa persona se quede dentro de la casa. Eso ha cambiado y pues ahora será de esta forma, que a mi gusto personal esto es de la mejor manera. Es de la mejor manera porque yo creo que muchos no estuvieran ahí, no estuvieran ahí dentro de la casa si esta regla hubiera estado desde el inicio, desde una vez te lo digo. Niurka seguiría, Osvaldo seguiría y otros muchos seguirían. Pero pues como esta regla apenas se implementó, pues veremos cuáles serán los resultados. De momento, los azules ya tienen uno salvado y uno que se ha salvado, pues estará salvando. La estrategia del cuarto morado ahora sería pues mandar a, tratar de mandar a dos azules pues para que uno lo salve Tony Costa y el otro pues se ha, se ha enviado a votaciones. Como te lo he dicho en varias ocasiones, sería en esta ocasión para, el público votará para salvar a esa persona. Y no sé qué postura va a tomar el cuarto azul, pues tenían todo bajo control, pero también se les va a complicar con la nueva regla. Pues hay muchos que no figuran, que no tienen pues tanto público como otros. Una suposición, si, si Lewis llegara a ese, a esa estancia, yo creo que poca gente lo apoya. Igual con Rafael, igual con, pienso que hasta Nacho o incluso el propio Juan, tendrían poco apoyo. Pero entonces ahí veremos pues que esto por fin es individual y no de equipo. Aquí veremos por fin que la regla como debe de ser en la casa de los famosos, que no, que no es que por equipo, que equipo azul, equipo morado. No, eso ya terminó, olvídenlo. Ustedes como fan, olviden eso. Vayan por su favorito. Vayan a apoyar a su favorito y no al cuarto. Al fin, ya no hay división de cuarto. Ahora solamente es votar por quien tú quieres que siga avanzando. Y así debe de ser. Un ejemplo, si del cuarto azul mandaran a tu favorito y otro del cuarto azul, no para que las cosas estén equilibradas, pues ayudar a los dos. No, tú apoya a tu favorito porque esto es individual. Al fin y al cabo solamente ganará uno, la casa de los famosos. Y bien, lo mismo para el cuarto morado. Si tú tienes a tu favorito de cuarto morado, ya no los mezcles con los demás. Si tu favorita es Laura, pues ya no mezcles a Cerboni y a Daniela y a Rafa. O si tu favorito es Cerboni, pues no mezcles a los demás. Y así con cada uno, de cada uno de los integrantes, ya no mezcles a su cuarto. Ya esto ya no es de colores. Ya pintaron esa raya. Ya debe de haber ese esa ese final de los equipos. Y bien, pues Tony Costa ganó este privilegio. Él pues seguirá avanzando. Salvará a alguien de las nominaciones. Aún no sabemos pues por quién van a votar. Esto sería hasta el jueves. Y pues en estas votaciones yo creo que van a ser muy complicadas. Serían muy complicadas pues ahora los del cuarto azul deberán de tomar la postura de si estar unidos o ya empezar a hacer una limpia. Porque pues ellos deben de saber que solamente son cinco los que van a llegar a la a la semana a la última semana. Entre ellos pues Laura yo creo que ya tiene un cupo ahí. Cerboni medianamente también. Tal vez digamos que Daniela es hablando del cuarto morado. Del cuarto azul probablemente ya tiene ahí su lugar Tony Costa. Probablemente ya lo tiene Yvonne que son para mí los favoritos de cada cuarto. Y pues de ahí podemos ir desglosando pues que al fin y al cabo no van a llegar todos. O sea, solamente son cinco. Y obviamente tiene que haber del cuarto azul y del cuarto morado. Esto tiene que ocurrir así. Sí o sí. Y bien amigos y amigas ustedes qué opinan. Ahora las cosas ya están al favor de los azules. Yo creo que esta semana existen muchas posibilidades de que se vaya alguien del cuarto morado. Y pues así los del cuarto morado por fin empezar a festejar otra vez las victorias. Pues últimamente se habían estado yendo los del cuarto azul. Y por fin yo creo que esta vez tienen una gran oportunidad para sacar a alguien del cuarto morado. Y bien pues de momento ha sido toda de mi parte. Espero que me pases a ayudar con tu like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!